A ver, lánzate ¡Go! Yo también ¡Dale! ¡Run, run! ¡Volumen al máximo! ¡Para que me arrebente el timpan! ¡Run! Y ¡Go! ¡Ay! ¿Es agua fe? ¡No, no! ¡Ah, no, no! ¡Son todos los... ¡Ay, los mandalorianos! ¡Ah, está lindo! ¡Otra vez está este loco ahí! ¡Para que se lo matan en la primera temporada! ¡Sí, casi se lo bajan! ¡Ay, volvió! ¡What! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Uy, está temporal! ¡Uy! ¿Qué pasó con el casco? ¡Ay! ¡Ah, qué! ¡Luchedai! ¡Pero muchos! ¡Para, espera, espera! ¡Se toca a brular! ¡Uy, está temporal! ¡Maricas! ¡Esta está demasiado bueno! ¡Es que él mandalorianes! ¡Acción! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Qué le llegó ahí? ¡Ah! ¡Está utilizando la fuerza! ¡No! ¡Grogo está utilizando la fuerza! ¡No, pero no la puedo utilizar así! ¿Por qué se puede pasar? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué es todo esto, marica! ¿Qué te pasó? ¡Hola, está ahí! ¡No, fue un envío sorpresa! ¡Ay, espéreme! ¡Ay, espéreme qué! ¡Ay, pasaron demasiado asco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, sí lo consigo un español! ¡No quiero un español ahora! ¡No, no, no, no! ¡Chicos, de verdad! ¡A mí me va a dar un infarto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, es un mandaloriano ¡Ay, marica! En serio, te lo juro porque de verdad me van a loquear por estar diciendo tanto de mi K pero es que eso está muy bueno A ver, hola, Chayán ¿Qué más? Uy, ese trailer está muy pasado Yo no entiendo nada más No he visto Star Wars ¡Ay, no! ¡Uy, Ricardo! Bueno, igual no pasa nada Bueno, sí Tiene que entender algo de Star Wars No, pero no puede comenzar el de Mandalorian sin estar muy involucrado en el mundo Es verdad Pero lo que pasa es que va a perder muchas cosas y donde sale Boa Fede y sale ¿Sí me entiendo? O sea, hay muchas cosas que se van a perder como la esencia ¡Wow!